Tú no estás, pero yo sé que algún día volverás a mí Pero sabes que no hay nadie que te pueda dar Y de todos estos años yo te vi Volverás, que no pierdo esperanza Yo voy a luchar, pero siempre te he querido Y siempre te he querido Porque tú eres mi abrigado, soy tu amor Voy a llorar, pero solo de alegría Cuando tú decides regresar No voy a olvidarte porque yo sé que tú volverás Tú volverás a mí, a mi vida, a mi vida No voy a estar triste porque yo sé que tú volverás Tú volverás a mí, a mi vida, a mi vida Yo sé que, yo sé que nunca me ha dejado de querer Que te fuiste pero nunca se acabó el amor Nadie me conoce a ti mejor que yo Ahora tiene que dar esos sueños que te llenan de placer Y mi piel te dará todo lo que quieras Y mi piel tuyo te ama, te amará Yo voy a llorar, pero solo de alegría Cuando tú decides regresar No voy a olvidarte porque yo sé que tú volverás Tú volverás a mí, a mi vida, a mi vida No voy a estar triste porque yo sé que tú volverás Tú volverás a mí, a mi vida, a mi vida No voy a estar triste porque yo sé que tú volverás No voy a estar triste porque yo sé que tú volverás Tú volverás a mí, a mi vida, a mi vida No voy a estar triste porque yo sé que tú volverás Tú volverás a mí, a mi vida, a mi vida No voy a estar triste porque yo sé que tú volverás No voy a estar triste porque yo sé que tú volverás No voy a estar triste porque yo sé que tú volverás No voy a estar triste porque yo sé que tú volverás No voy a estar triste porque yo sé que tú volverás No voy a estar triste porque yo sé que tú volverás